Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 2 Reforma Agraria Artículo 108 Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones de conformidad con los fines y objetivos de la Reforma Agraria.